A los vecinos y familias de la Delegación de Villaprogreso y sus comunidades, que hoy definitivamente están de fiesta igual que todos nosotros. Señor Gobernador, es un gusto saludarlo como siempre, es un honor recibirlo en Ezequiel Montes. Este día es muy especial para mí, porque hemos trabajado en apoyar y consolidar proyectos que beneficien especialmente a las comunidades más necesitadas, donde requerimos que lleguen las obras con mayor oportunidad. Hoy damos testimonio de resultados de una gran suma de esfuerzos, el inicio de la obra de la ampliación de la carretera Ezequiel Montes Villaprogreso, a cuatro carriles. Una obra anhelada por muchos años, no sólo por los habitantes de Villaprogreso, sino por los Ezequiel Montenses. Muchos gobiernos que habían prometido modernizar esta carretera y sin embargo, hasta hoy vemos los resultados y hoy es un hecho. Por eso estamos de fiesta, celebrando el arranque de esta obra histórica, porque esta obra sembrará la semilla de desarrollo de un nuevo Villaprogreso, pero también de un mejor Ezequiel Montes. Va a ser el motor que beneficie a nuestros campesinos, a nuestros artesanos y cocineras tradicionales al impulsar el potencial turístico de esta bella delegación. Muchas gracias, señor gobernador, porque muchas veces me acerqué yo a usted a pedirle que me apoyara con esta carretera y usted me decía que usted también tenía el compromiso. Muchas gracias, de verdad, se lo agradezco infinitamente. Villaprogreso está consciente en constante crecimiento y con su mayor anhelo. Es que, considerando que realmente es un destino turístico más importante, ustedes saben que en la delegación de Villaprogreso se encuentran varias capillas otomichichimeca y que realmente el turismo puede llegar a esta bella delegación y más con esta modernización de obra para la delegación de Villaprogreso. Gracias por esta gran obra de infraestructura carretera que conectará a Villaprogreso con el desarrollo y con las oportunidades de crecimiento. En Ezequiel Montes sabemos que el agradecimiento es la memoria del corazón. Por eso le agradecemos, señor gobernador, porque desde el inicio de nuestra gestión siempre ha demostrado su compromiso con nuestro municipio, con la gente que más lo necesita porque sabe cumplir. Hoy le pedimos que nos siga apoyando con proyectos y obras, que den respuesta a las necesidades de los servicios básicos en esta delegación y que se sigan impulsando el patrimonio histórico y cultural de Villaprogreso. Invito a todos los presentes a trabajar en equipo. Todos tenemos la obligación de participar, de poner nuestro mejor esfuerzo haciendo cada uno lo que nos corresponde, pero todos unidos caminando a paso firme con un mismo objetivo, lograr mayor progreso y bienestar social para nuestra gente, para nuestras familias. Sin duda, con esta importante inversión comienza una historia de progreso, sí, una nueva historia para Villaprogreso. Gracias por su atención. Ezequiel Montes y Villaprogreso se los agradece. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor gobernador Francisco Domínguez, el bien. Muchas gracias por estar acá con este arranque emblemático y como todos lo han dicho, es una obra que estaba muy esperada desde hace mucho tiempo y yo soy testigo de la insistencia que tuvo el gobernador para poder conseguir este recurso y hacer que esta obra fuera posible. Muchas gracias, señor gobernador, por todos los queretanos. Vamos a tener una presentación, ahí está en la pantalla, desde donde venimos hasta la parte de Ezequiel Montes y Villa Progreso. ¿Cómo se localiza? Aquí tenemos que en realidad ya mucha de la zona urbana está rodeada por… o sea, va a dar servicio plenamente esta carretera. Es una carretera de 4.8 kilómetros, vamos a beneficiar alternativamente a 57 mil beneficiarios, directos e indirectamente, porque este es un centro turístico que se ha desarrollado mucho. Aquí de forma muy rápida les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con esta carretera. En esta carretera vamos a hacer cuatro carriles, cuatro carriles, vamos a hacer un camellón, vamos a hacer una ciclovía, vamos a transformar esta avenida. Esta ciclovía va a estar del lado derecho de la carretera entre Ezequiel Montes y Villa Pobreso, es decir, de este lado donde estamos ahorita en este foro. Vamos a incorporar el segundo cuerpo de la vialidad del otro lado. Vamos a iniciar un camellón central. Este es a la altura del inicio, de donde nos conformamos. Primero, de traer una vialidad de dos carriles y cómo iniciamos en las afueras de lo que es la zona urbana de Ezequiel Montes. Luego nos vamos a la altura de lo que es la estación de bomberos, que también traemos ahí cuatro carriles, un camellón, el alumbrado en el centro, en la zona del camellón y alternativamente vamos a traer también la ciclovía, las banquetas, un sistema de banquetas como lo ha instruido el gobernador precisamente por tener ya parte de estas zonas, gran parte de zonas urbanas dentro de este avance. Ya tendríamos, este es el esquema que tendremos ahí, dos carriles por lado, un camellón, la ciclovía y las banquetas. La que sigue. Y al final, ya entrando a vía progreso, igual, tendríamos un segmento de cuatro carriles, dos en cada sentido. Esta es una imagen conceptual de lo que queremos lograr, donde tendremos el camellón en el centro, los dos carriles derechos e izquierdos y la conclusión, poquito antes de la ciclovía, porque el acceso allá tenemos otra vez una calle pequeña y la integración de los cuatro carriles a los dos carriles que tenemos allá. Esto es lo que vamos a hacer, señor gobernador. Esto quiero comentar que el aforo que tenemos hoy por hoy en esta vialidad son de tres mil 388 vehículos diariamente y principalmente los vehículos que aquí transitan son de gran peso, es precisamente para sacar la mayoría de los productos que tenemos aquí en esta zona. Son 4.82 kilómetros y quiero comentar también algo muy importante que nos ha instruido a la comisión, es de que tengamos la menor afectación posible a la masa verde. Aquí tenemos muchísimos árboles, muchos, muchos árboles, sin embargo, algunos son eucaliptos y sobre eso nos vamos a ir. Tenemos las autorizaciones ya, la presidenta municipal nos está apoyando precisamente con esa autorización municipal para poder derribar lo que nos está estorbando. y quiero comentar que de todos modos por cada árbol que nosotros derribemos vamos a colocar 10 árboles más adicionales, es decir, que esto en vez de que se vea menos poblado de la masa arbórea se va a ver mucho más poblado. Esta es, en términos generales, la referencia que tenemos para toda esta obra, señor gobernador. Muchísimas gracias y muy amables. Buenas tardes a todos. Pues más que nada, con permiso aquí del señor gobernador, quiero darle las gracias por esta obra. Él estuvo en una campaña y dijo, si yo llego, yo prometo hacer esa carretera. Hoy tiene palabra y con orgullo digo, gracias gobernador, lo que cumple, lo promete. Aparte también le quiero dar las gracias porque a mi comunidad La Higuera Ezequiel Montes fue beneficiada con piso, techo, cuartos. Gracias a usted que se tomó esa delicadeza de ver a su gente, de que en campañas ha dicho, todas somos su gente, lo está demostrando con hechos, no con palabras. También le doy las gracias por otras comunidades que están aquí, que es La Higuera, Las Rosas, El Coyote, diferentes comunidades que han sido beneficiadas con apoyo que usted y su gente ha dado. Gracias a todo eso, el día de hoy, con permiso de usted, me tomo el atrevimiento para hacerle una invitación, más que nada, comprometerlo a nuestra comunidad, una comunidad humilde y sencilla que ha estado preparando un pequeño convivio con usted. Lo vuelvo a repetir, honor a quien honor merece. Usted es esa persona que queremos en esta comunidad, que queremos que nos visite. Se lo ganó gobernador. Muchísimas gracias. Y ahí quiero saludar y darle las gracias a la profesora Luz María Quintanar Feregrino, presidenta municipal de Ezequiel Montes. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu municipio, presidenta. Venimos a anunciar, claro que sí es una obra muy relevante, es la modernización de esta ampliación carretera estatal, que la asumimos, se llama, es la 131, siempre me ponen números, yo le digo, yo no les entiendo de números, a mí dime de dónde a dónde llega, de qué comunidad, a qué comunidad, y pues ya lo saben, de Ezequiel Montes, Villa Progreso o al revés. Se trata de una vía fundamental para la actividad económica de toda esta zona y por lo tanto para todas sus familias, adultos mayores, familias completas, jóvenes, niñez, para todos. Es un paso obligado para varios productores agrícolas, en el caso de Ezequiel Montes, muchos ganaderos, artesanos, mucha gente que se dedica a la artesanía y además no me va a dejar mentir Villa Progreso, va a detonar esta carretera el turismo para Villa Progreso y le va a empezar a hacer la competencia Bernal. Yo creo que para todos que tenga el gran turismo que tiene Bernal, que ahí, si ven, acabamos de entregar esa calle en la delegación de Bernal, la calle del Descanso, con una inversión de 16 millones de pesos, está totalmente entregada, está hermosísima la calle para que siga creciendo y creciendo Bernal, pero hoy es su turno de Villa Progreso. Y por medio de esta obra, atenderemos necesidades muy sentidas y muy esperadas, particularmente por la delegación de Villa Progreso. Pero sé que para todo el municipio de Ezequiel Montes, las familias de Villa Progreso, incluso me dieron, me enseñaron, pero las tengo en mis manos, cartas, como decía la presidenta municipal, firmadas por gobernantes o por candidatos que prometían hacer esta carretera. Y se terminaron sus sexenios, se terminaron los trienios y los engañaron. Hoy venimos a decirles que nosotros sí les cumplimos. Estará a cargo del titular de la Comisión Estatal de Infraestructura del arquitecto Fernando González, pero bueno, se está licitada, son dos constructores las que van a ejecutar esta obra. Y permitan presentar a mi gabinete para cualquier otra cuestión, que son muchas, en las que tiene necesidades Ezequiel Montes. Y aquí me acompaña el secretario de Desarrollo Agropecuario en el Estado, que tiene que trabajar de la mano con los ganaderos aquí, con Ezequiel Montes. Al secretario de Salud, que le corresponde la salud de todo el Estado, pero en especial Ezequiel Montes y la del siervo, te lo encargo al doctor Alfredo Gubera. Que nos ayude a trabajar con toda la juventud en todo el Estado, a la secretaria de la juventud, la licenciada Tania Palaz. Otro tema donde ya hemos metido la mano en Ezequiel Montes, voy a seguir trabajando porque por ahí ya me dijeron, en mi paso en la entrada, estamos interviniendo las escuelas. En este momento, en todo el Estado, en los 18 municipios llevamos intervenidos más de 550 escuelas que estaban en el abandono, ya sea un preescolar, ya sea una primaria, una secundaria, una telesecundaria, un bachillerato, un CETIS, en fin. Y algo a lo que no debemos dejar de inyectarle dinero es a la educación. Y véanlo bien para que, si no me lo acusen, aquí al responsable de Infraestructura Educativa del Estado, Vicente Ortega. Y al director de la Policía Estatal, también para la seguridad, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, todos los días. Y bueno, viene más parte de mi equipo, en lo cual les quiero decir, todos, trabajamos todos los días por ustedes, para servirles a ustedes. Si es tema de educación, si es tema de salud, si es tema de carreteras, cualquier tema, vamos, el campo, la ganadería, estamos trabajando de adeveras como nunca. En el tema del campo, el presupuesto de este año también ha sido el más alto en la historia de todas las administraciones que ha tenido Querétaro, porque nos hemos atrevido. A lo mejor ustedes no saben, pero sí se lo voy a contar, porque esto me... Hoy viene a completar muchos años de trabajo. Hace 10 años, yo era diputado federal. El entonces gobernador Paco Garrido, me busca y me dice, oye Pancho, tú eres bueno para bajar recursos. Necesitamos construir una carretera que ya se nos olvidó, como esta, de dos carriles, desde la carretera 57 de México-Querétaro, a Galeras, Galeras Bernal, Bernal Ezequiel Montes, Ezequiel Montes-Tequisquiapan-San Juan del Río. ¿Y quién cree que le consiguió el dinero al entonces gobernador? Y hoy tienen en esta carretera un circuito de la 57 a la 57, pasando desde el aeropuerto hasta San Juan del Río, con 11 puentes vehiculares. Pues su servidor, en aquel entonces, le consiguió esos recursos, y esa carretera también es una realidad, por la confianza que han tenido en su amigo Pancho Domínguez. Y sigo luchando por los recursos. Se trata también, ya lo dijo Karina, no se le olvida, yo tuve un cierre de campaña en Vía Progreso, y lo prometí. Y fue mi primer trabajo, etiquetar en el PEP, en el Presupuesto Federal, la carretera que hoy iniciamos, la etiqueté en octubre del 2015. Igual que la que está ejecutándose en este momento en Santa Bárbara, el vejil que abarca el municipio de Corregidora y el municipio de Huimilpan. Y también me comprometí con la carretera, la primera etapa de Cadereyta-Bizarrón. Y ninguna me salió. Y a estar trabajando, a estar gestionando, me salió primero la carretera Santa Bárbara de Gil, en este momento ya lleva un 50% de avance. Y la pregunta, ¿y cuándo? ¿Para cuándo la carretera desde aquí a Montes-Villaprogreso? Y hoy, afortunadamente, estando dando lata y gestionando y trabajando, hoy se está anunciando esta gran obra en beneficio de ustedes. Y además quiero decirles, ya vieron al responsable, aunque son constructores particulares, ya le di la instrucción que la tiene que tener lista en seis meses y entregada en óptimas condiciones para el beneficio y la seguridad y el movimiento de todas y todos ustedes que se mueven por aquí. La vialidad. Pues los aviones hoy tienen dos carriles, está conservada y bachada, eso es como está, pero era obligada a la reconstrucción de esta carretera. Y sin pretextos, esta carretera se gestionó y va a tener un costo de 77.9 millones de pesos, que va a beneficiar, como ya lo vieron en el video, a más de 57.000 habitantes aquí, desde aquí en Montes, más los que van a ir a ver las artesanías, a quienes van a ir a ver la gastronomía, a quienes van a ir a ver una cultura católica muy interesante que tiene vía progreso. Una visión amplia de la accesibilidad que hoy estamos impulsando en todas las carreteras. Como lo prometimos, esta carretera se aumenta de dos a cuatro carriles a lo largo y ancho de estos 4.8 kilómetros. Lo haremos siempre anteponiendo la seguridad de ustedes. ¿Por qué? Porque le vamos a poner alumbrado público. En 4.8 kilómetros, pues muchos evidentemente, ya lo dijo aquí el titular, 3.300 vehículos. Pero 4.8 kilómetros, cualquiera se los avienta caminando. Y más si es una familia que no tiene un vehículo. Así que va a tener alumbrado público para su seguridad. Va a tener banquetas de ambos lados para que puedan caminar a gusto y seguros. Va a tener su camillor central y va a tener facilidad de paraderos para autobuses que van a cruzar este trayecto de Ezequiel, Montes, Villaproesa o al revés. Pero también va a contar con una ciclovía en un cuerpo, en el cuerpo sur para quien no quiera en carro o no quiera a pie, pero quiera ir en bicicleta a Ezequiel Montes y regresar a Villaproeso, pues que se vaya en bici. Estamos haciendo para todas las familias cualquier necesidad que tengan de moverse, lo pueden hacer en el camión, lo pueden hacer en su vehículo, lo pueden hacer a pie o lo pueden hacer en bicicleta. Esa es la visión integradora en la cual hoy estamos transformando a Querétaro. Y por supuesto nos daremos a la tarea, ya se dijo aquí, de todos los árboles que podamos reubicar, se van a reubicar esa masa vegetal que siempre nos da oxígeno. Así que yo quiero decirles a todos pueden estar seguros. Yo seguiré cumpliendo mi palabra empeñada con Ezequiel Montes y con todo el Estado. Cumpliré con sus familias y cumpliré con toda la gente en todo el Estado. Atrás deben de quedar los discursos bonitos. ustedes y las queretanas y los queretanos quieren hechos no palabras. Y con hechos es como se demuestra el discurso y que se deje lo bonito para otro lado. Hoy seguimos diciéndoles en todo Querétaro cuenten con Pancho Domínguez con todo mi equipo seguro con el equipo de la Presidenta Municipal a que trabajemos como decimos hombro con hombro con todas sus familias para que tengan una mejor calidad de vida. les vamos a cumplir con hechos. Mi siguiente tarea para Villa Progreso y otras colonias lo tengo claro es ver y aquí está el director de la Comisión Estatal del Agua por ahí está Armando el titular del agua en esta región y vamos a diseñar un proyecto para dotar de agua al 100% a Villa Progreso y a todas las colonias. No pueden tener una carretera y no tener el derecho humano que es el agua. también también me lo dijeron en campaña y lo tengo claro el pozo que tienen no da y ahí vamos a trabajar y les vamos a dar resultados. Así que pues me invitan cuando tengan esta carretera y me vengo me voy a venir a inaugurarla en bicicleta. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Arrancan los trabajos de esta importante obra. Muchas felicidades familias de Villa Progreso de la Cabecera Municipal y todas las comunidades y colonias que se han mencionado que se van a beneficiar con esta obra. Muchas felicidades.